Mamá me decía, mamá me decía, mamá me decía, mamá me decía Mamá me dice, caíte en el corazón Si tú eres bueno, siempre te da la razón Mamá me dice, sueña con esa canción Nunca dependas de tener más de un millón Mamá me dice, no cambies las amistades Mamá me dice, que no deja el que me ayuda Si en el camino puede que alguno me falle Pero contigo morrán no hay quien te pueda Mamá me dice, el camino no es de seda Duele saber que lo bonito nunca se queda Vida sin lujo, no dependo de moneda Mamá me dice, el dinero muerto no queda Yo digo, mamá, porque la gente a veces a ti te sigue Porque la envidia me duro persigue Porque no vive lo bueno y no vive Bien, y yo digo, mamá Porque todo el mundo ahora presume Si luego eso no hay nada que le sume Por ti yo estoy sufriendo lunes a lunes No son todos comunes, yo digo, mamá Pero eso por ti la paso siempre llorando Por mujeres nunca estoy divariando A no ser que sea, por vete llorar Por vete llorar Mi mamá me dice Mi mamá me dice Mi mamá me dice Que los buenos Dios los bendice Mi mamá me decía Mi mamá me decía Mi mamá me decía Hijo, basta de tontería Mi mamá me dice Mi mamá me dice Mi mamá me dice Que los buenos Dios los bendice Mi mamá me decía Mi mamá me decía Mi mamá me decía Hijo, basta de tontería Yo le digo, mamá Porque a veces ser bueno no me vale Hay gente inocente Que ve a su madre gente cristales Personas que usan siempre trajes Esos hacen las maldades Mamá, dime De dónde toda esta rabia a mí me sale Yo le digo, mamá A veces hay cosas que me superan Mamá me dice Hijo, no pierdas nunca sabiduría Yo le digo, mamá Por ti yo me muero en una condena Mamá me dice Hasta el fin del mundo contigo estaría Primero la mamá Segundo mamá Y tercero a ella Mamá me dice Sigue tu camino Si no tú te estrellas Yo le digo, mamá Te bajo si quieres todas las estrellas Eres solo la única Que por ti ganó las batallas Mamá me dice Hay que saber perdonar Es rencoroso Es rencoroso No se ha olvidado Mamá me dice Tengo que mejorar Nadie es perfecto Hay que saber valorar Yo digo, mamá Solo quiero volar Yo digo, mamá Solo quiero volar Yo digo, mamá Algún día tú me perdones Por todo lo malo que yo te hice Y algún día pueda perdonar Y yo digo, mamá Pero eso por ti la paso siempre llorando Por mujeres nunca estoy divariando A no ser que sea por verte llorar Por verte llorar Mi mamá me dice Mi mamá me dice Mi mamá me dice Mi mamá me dice Que a los buenos Dios los bendice Mi mamá me decía Mi mamá me decía Mi mamá me decía Hijo, basta de tontería Mi mamá me dice, mi mamá me dice, mi mamá me dice que los buenos Dios los bendice Mi mamá me decía, mi mamá me decía, mi mamá me decía, hijo basta de tontería Yo chico yo, malo lo que no boda Gracias por ver el video